¡Que se hunda! ¡Que se hunda el banco! Si sube la marea, el blanco se menea ¡Que el blanco se menea, que sube, sube, sube! ¡Que el blanco ya se hunde! Se hunde el barco Se hunde el barco Se hunde el barco Yo soy marinero y me quiero casar Con una sirenita que sepa del mar Que no tenga novio y que sepa bailar Y que solo le gusta vivir en el mar Se hunde el barco Mi querido capitán Se hunde el barco Mi queridito capitán Se hunde el barco Mi querido capitán Se hunde el barco Mi querido capitán Capitán, capitán Si sube la marea Capitán, capitán Que el barco se melea Capitán, capitán Que el barco se melea Capitán, capitán Que el barco se melea Capitán, capitán Que sube, sube, sube Capitán, capitán El barco ya se hunde ¡Gracias por ver! Se hunde el barco, mi querido capitán Mi querido capitán, yo soy marinero y me quiero casar con una sirenita que sepa del mar Que no tenga novio y que sepa bailar y que solo le guste vivir en el mar Se hunde el barco, mi querido capitán, mi queridito capitán Se hunde el barco, mi querido capitán, mi querido capitán Si sube la marea, el rato se melea Que sube la marea Que brota se menea Que sube, sube, sube Que brota y yo se hunde Que se hunda Las mujeres primero